Me encanta estar contigo. Sé que somos chavos, pero estoy seguro que eres el amor de mi vida. Y tú el mío, Fernando. Llegaste a mi vida cuando más te necesitaba y eso nunca lo voy a olvidar. Los dos nos complementamos, Rosita. Es como si hubiéramos nacido el uno para el otro. Ya me tengo que ir, se está haciendo tarde. No sé, tu mamá te está esperando. No te pongas triste. Mañana nos volveremos a ver. Y estaré esperando a que llegue ese momento. ¿Dónde estabas? Fui a dar una vuelta por ahí. ¿Con quién? Con unos amigos. No me mientas, Fernando. Te conozco muy bien y sé que me estás ocultando algo. ¿Con quién estabas? Con una chava. ¿Y por qué no me habías hablado de ella? ¿Quién es? ¿De qué familia viene? Se llama Rosita y la conocí en la tienda de apartamental donde trabaja. Ah, una empleada. Pero es una chava increíble, mamá. Si pudieras conocerla... Sí, eso es lo que quiero. Invítala a comer a la casa. ¿Lo dices en serio? Sí. Necesito saber quién es esa muchacha que ha hecho que me mientas. Si tu padre estuviera aquí, no sé si la probaría. Está bien, mi amor. Nos vemos mañana. Te amo. ¿Qué pasó, Rosita? ¿Qué te dijo Fer? Quiere que mañana comamos con su mamá para que me conozca. ¿Quiere decir que la cosa va más en serio? Es cierto, pero no puedo dejar de ponerme nerviosa. Por algo, Fernando no le decía a su mamá que somos novios. Tal vez a la señora no le gusta que no tenga papás. ¿Y eso qué? No tiene nada de malo que seamos huérfanas, ¿o sí? Pues no, claro que no. Pero Fernando me ha dicho que su mamá es muy especial. Pues se le tendrá que quitar porque su hijo no ha encontrado a una muchacha mejor que tú. Eres trabajadora y quiere salir adelante. Venos. En cuanto tuvimos que dejar el orfanato por ser mayores de edad, pusimos nuestro departamentito y las dos trabajamos. En eso tienes razón. No tendremos papás, pero si tenemos muchas ganas de superarnos y ser alguien en la vida por nuestro esfuerzo. Señora, buenas tardes. Así que aquí es donde trabajas. Sí, así es. ¿Puedo ayudarle en algo? Tengo entendido que sigues con mi hijo. Sí. Los dos nos amamos. Espero pueda comprenderlo. La que tiene que entender que solamente eres un pasatempo para mi hijo, eres tú. Fernando nunca te va a tomar en serio por favor, una muchacha de tu clase. Fernando me ha demostrado que me ama, señora. Es fácil engañarse de uno mismo, pero ya tú. Tienes problemas de que esté aquí. Disculpe, pero si me ven platicando en medio área de trabajo, sí me van a regañar. No te preocupes. A ver, muéseme ese perfume porque piensa que soy una clienta. ¿Por qué no te fijas? Sí, señora, pero es que usted lo tiró. Ahora me vas a culpar a mí. Señora, ¿pasa algo? Su empleada. Le pido que me muestre perfume y encima de todo lo tira. Ah, y me ocupa a mí de lo que sucedió, ¿eh? No, no, no. De verdad, yo no sé cómo pueden tener ese tipo de personal en esta tienda que pensé también que era de prestigio. Ya. No disculpas, señora. No, pero es que de verdad lo que dice la señora no pasó. A ver, a ver, tú sabes que ese tipo de situaciones no se toleran en esta tienda, Rosita. Así que hoy fue tu último día, ¿eh? Estás despedida. Pero... ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Que estoy embarazada. ¡Ay, no voy a ir! ¡Ay, no voy a ir! ¡Qué bueno, Rosita! Ay, me muero por decírselo a Fernando. Esperemos que venga hoy. ¿Ya ves que tenía cosas que hacer? Sí, su mamá lo entretiene mucho, pero estoy segura que ahora sin nada nos va a poder separar. Es que de verdad necesito verlo, por favor. Me dijeron que estás buscando a mi hijo. Sí, señora, es importante que hable con él. ¿Le puede llamar, por favor? Ahora mi hijo está ocupada y no te puede atender, así que mejor vete y no lo molestes. No estaría aquí si lo que tengo que decirle no fuera importante. Es algo que cambiará su vida. No sé qué es eso tan importante, pero te aseguro que mi hijo no está interesado. Se equivoca, señora. Estoy segura que Fernando será muy feliz cuando le diga que va a ser papá. ¿Por qué no me sorprende que uses ese truco tan sucio para tratar de atrapar a mi hijo? Es un truco, señora. Yo me entregué a Fernando por amor. Pudiste cuidarte, pero como sabes que eres una muchacha a la deriva, se te hizo fácil embarazarte. No me ofendas, señora. Yo no buscaba embarazarme, simplemente pasó. Como haya sido, ten por seguro que a Fernando no le interese ese hijo. Inclusive, dudo que siga interesado en ti. ¿O te has preguntado por qué mi hijo ya no te ve tan seguido como antes? Que tu hija está en peligro mientras esté contigo. Así que lo mejor es que me la entregues. ¿Se ha vuelto loca? Al contrario. Te lo digo con toda la sensatez. Por suerte, yo estaba con ustedes para ayudarlas, pero no siempre será así. Te escuchaste al médico. Hoy llegamos a tiempo al hospital. La próxima vez tu hija se puede morir. Tú no tienes los recursos para cuidar de su enfermedad. En cambio, yo, vaya, yo la puedo llevar con los mejores médicos. Incluso le contrataré una enfermera de las 24 horas. Ya, ya no sigas. Sí, cállese, por favor. Ten por seguro que tu hija va a estar bien con nosotros. Crecerá al lado de su padre con un mejor nivel de vida del que tú puedes ofrecerle. En ti está a salvar la vida de tu hija. Pero si te quedas con ella, pues prácticamente la estás condenando a muerte. Deja ese trago. Mejor toma a tu hija en brazos. A ver. ¿De dónde sacaste a esa niña? Cuidado. ¿Realmente eso importa? Pues sí, yo no quiero a una niña adoptada. Y no lo es. Esta bebé es hija de tu sangre. Es tuya y de Rosita. Pero crecerá a tu lado y Solange será su única mami. de lo que tengo oportunidad es de amar, mamá. De amar como solamente lo he hecho una vez. Y por eso voy a ir a buscar a Rosita. Por supuesto que no. Con cualquiera, menos con ella. Ten por seguro que no volveré a tener un matrimonio sin amor, mamá. Yo siempre quise y respeté a Solange, pero no la amé porque Rosita siempre vivió en mi corazón. Ay, Dios mío. Fernando, no cometas una locura. Esa mujer nunca estará a nuestra altura. Nada le va a quitar que sea eso. Una mujer a la deriva. Yo ya no soy un jovencito al que puedes manipular, mamá. Y estés de acuerdo o no, voy a buscar a Rosita. Estas son sus visitas del día de hoy. Gracias, María. Apenas y tendré tiempo de salir a comer. Rosita. ¿Tú? Por eso no te busqué. Minerva me dijo que te habías ido y no sabía cómo localizarte. Yo le pedí que te lo dijera. Estaba muy dolida. Te vi con una muchacha. Seguro fue Solange, la que fue mi esposa. Pero yo te juro que no había nada entre nosotros en ese momento. Y si acepté casarme con ella fue porque estaba seguro que ella te había perdido. Aunque, Rosita, yo nunca te dejé de amar. Tu mamá me dijo que yo no te interesaba. Mi mamá. Ella siempre manipuló mi vida. Pero ya no es así. Por eso estoy aquí, para pedirte perdón por haber sido un cobarde. Por favor, perdóname. Te juro que estoy muy arrepentido. Es más, si quieres, me hinco. No te preocupes, yo me encargo. Rosita, es maravilloso que podamos estar juntos otra vez y tratar de recuperar el tiempo perdido. Papá, ¿qué haces? Hija, mira, mira, ella es... Rosita, una amiga de tu papá. Ya me imagino qué clase de amigas. ¿Cómo me has decepcionado, papá? Victoria tiene que saber la verdad. ¿De qué verdad hablan? Verdad, no te atrevas. Que esa mujer que tú acabas de correr y de despreciar tan terriblemente es tu verdadera madre. ¿Eso es cierto? Sí. Solange no podía tener hijos, así que te crió como si fuera su hija. Entonces, soy adoptada. No, 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 mi amor. No, si eres mi hija. Yo conocí a Rosita mucho antes de casarme con tu mamá, pero mi mamá no estuvo de acuerdo con mi relación y logró que Rosita se alejara sin que me dijera que estaba embarazada. ¿Estás capaz de hacer algo tan terrible? Tal vez ahora no lo comprendas, pero todo lo que he hecho ha sido por el bien de esta familia. ¿Cómo puede estar bien que me haya separado de mi verdadera madre? Porque estoy segura que a su lado hubieras muerto porque fuiste una bebé enfermiza. En cambio, ahora eres una joven sana y perteneces a una de las mejores familias. Ya no sé si esto hubiera sido lo mejor para mí. La verdad, no lo sé. Ya podrás estar satisfecho. Mira lo que has provocado. La responsable de lo que pasa eres tu mamá. Con tu soberbia y con todas tus manipulaciones lograste separar a una familia que pudo estar unida por el amor. Gracias por ver el video.